Todo pasó muy rápido. Poco a poco, me he ido convirtiendo en la persona que hoy soy. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Ahora debe enfrentar la mía. No puedo volver a ser la niña risueña que un día fui, porque mis actos me han convertido en todo menos una niña. Hay personas que sienten el dolor, la alegría, el enfado, pero que aún así la guardan, la esconden hasta que un día ya no pueden más y explotan. Simplemente quiero ser libre. Veo los segundos pasar y no reacciono ante nada. No porque no quiera, sino porque no sé cómo. Sueño con una felicidad eterna. La pregunta es... ¿cómo?